¡Hola Vespistas! En este vídeo os voy a enseñar cómo desmontar el preselector de las marchas de la Vespa Primavera. Esta pieza es el preselector. Para desmontarlo aquí abajo hay que antes desmontar esta pieza. Nos vienen muchos cárteres con esta cosa aquí. Mirar en este punto. ¿Qué ha pasado? Se ha intentado sacar el pasador y no han podido. ¿Por qué no han podido? Os lo explico. Es muy fácil pero hay que saber qué estás haciendo. Este pasador en realidad no es cilíndrico. Este pasador es cónico. Esta parte es más fina que la otra. Entonces, cuando lo voy a inserir en la pieza, en este sentido entra. Si intento meterlo en el otro sentido, no va a entrar. Entonces, a la hora de sacarlo, fijarse bien cuál es la parte más fina y con un útil, empujarlo de un lado y él saldrá del otro.